Música Greta Ruiz Laos está orgullosa de ser la primera mujer en obtener el reconocimiento como cadete comandante del batallón Angamos de la Marina de Guerra del Perú, tras 22 años desde que las mujeres pueden ser admitidas en la escuela naval. Greta tiene 21 años, es de Ica, pero desde la época escolar solía visitar Lima. Fue en una de esas visitas que su papá la llevó a una expo universitaria en el Jockey Club. Mientras ella revisaba opciones en facultades de ingeniería, su papá se acercó al stand de la Marina de Guerra y le dijo que esa sería una buena opción para ella. Mi papá fue el que me estuvo hablando de esto, entonces me fue animando y ya más o menos para quinta secundaria él me trajo para estar en la presna, en el ciclo intensivo, y fue cuando postulé, ingresé por el proceso regular. Aunque la Marina de Guerra no estuvo en sus planes, confió en su capacidad para hacer las cosas de la mejor manera posible, en adaptarse y en destacar, como estaba acostumbrada desde el colegio, el cual lo terminó en el primer puesto de su promoción, pero la escuela naval no es el colegio. Bueno, cuando recién ingresé fue un poco difícil adaptarse a la rutina, un poco complicado. Conforme pasan los días ya uno tiene que ir acostumbrándose de todas maneras y cuando llamé a mi mamá para contarle, no le dije mamá, ¿sabes qué? No era como pensé que iba a ser, ¿no? Entonces mi mamá, que siempre ha sido un gran ejemplo para mí, me dijo, ¿sabes qué, hija? Bueno, nadie te obligó a que entres porque ella no quería que venga acá. Mi papá era el que quería que venga. Nadie te obligó a que entres y ahorita tienes que terminar lo que empezaste, ¿no? Seguí adelante y ya ahorita me ha ido muy bien. Yo le dije yo, Greta, espero lo mínimo una espada de honor porque, este, mamá, pero eso es muy difícil. No creo que sea muy difícil porque en la vida civil usted solo tendría que estudiar, pero acá yo tengo que tener buena actitud física y adicionalmente tener carácter militar aparte de ser inteligente, ¿no? El mismo hecho de que ella haya podido lograrlo, o sea, con solo su esfuerzo y ninguna otra cosa demuestra que si ellas se esfuerzan, van a poder lograr lo que quieran, ¿no? En una encuesta a nivel nacional sobre valores realizada por el Proyecto Especial Bicentenario destaca el esforzarse por hacer bien las cosas como un valor que los peruanos demandamos de los demás. Greta se lo demanda a su batallón y lo demuestra con el ejemplo. Por ello, con humildad y mucho esfuerzo, espera seguir avanzando en su travesía como militar, pero para ella, más que los reconocimientos o los títulos, importa ser una buena persona. Por eso Greta Ruiz Laos es también una peruana del Bicentenario. Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Gracias.